Sí, pues los frentes de seguridad es un programa muy, demasiadamente bueno, donde se une la comunidad con la policía para contrarrestar todos esos delitos que hacen daño al municipio. Por lo menos el frente de seguridad que hay aquí en el sector comercio, cada uno, cada local tiene un botón de pánico que en caso de que suceda algo, ellos lo oprimen y de una vez todos salen para contrarrestar, digamos, por lo menos de decir que estamos unidos y la policía de inmediato llega. Por eso es que gracias a este plan que se está haciendo acá en el sector comercio, los demás locales se quieren unir. Entre todos ya se han hablado para el tema de la compra de una sirena, el cable, ya cada uno ya está comenzando a querer, a querer este bonito programa que son los frentes de seguridad. Bueno, cuando la alarma suena, ¿ustedes cómo lo detectan? Bueno, ellos tienen, se activa el árbol telefónico donde uno de ellos está marcando a la estación y el resto sale. Ya se va llegando, se va desplazando la patrulla de vigilancia con otras unidades más para apoyar, por eso tenemos un CAI que está cerca acá también, donde también va a tener ese apoyo. También se hacen unos simulacros, cada mes se realizan unos simulacros donde ellos no van a saber qué es lo que está pasando en su entorno para que ya el coordinador, que es la única persona que sabe, realizamos la situación como de un hurto y se proceda a ver cómo reaccionan los integrantes del frente. En ese sentido, ¿la protección para los ciudadanos ya se siente, ya se sienten más seguros? Sí, señor, gracias a Dios, contamos con cuatro frentes de seguridad, es algo demorado porque las personas apenas comienzan a comprar cámaras, vamos a entre toda una cuadra, lo que fue en el barrio Bolonia, se unieron y compraron cámaras, no cienes sino cámaras, en cada una de las cuadras para poder contrarrestar los delitos que se encuentran en el municipio. Gracias a Dios se ha realizado capturas, una excelente captura por el tema de la patrulla de vigilancia, un llamado de la comunidad, se llega ya al punto donde se encuentran dos personas dentro de una vivienda, untándose lo que era ropa, electrodomésticos, y se logró la captura de estas personas. Bueno, démosle entonces el mensaje a la comunidad para que no dé papaya también. Sí, el tema acá es de que si observan personas sospechosas, vehículos, motocicletas, personas que ustedes nunca habían visto y que de pronto se hacen de que salen del local y vuelven y entran, hacen llamadas y ven más de cuatro personas, siempre es preferible atender a una y no a las cuatro personas en el momento porque la van a ocupar para así poder esa modalidad darle resultado a ellos.